La desgría de alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No me importa el color que ella tenga, porque al fin no es nadie una flor. Tu cariño es mi venga, parecita, en mi vida tú has sido y serás, el refugio de todas mis penas, y la curta de amor y verdad. Aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad. Como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No me importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor. Tu cariño es mi bien, madrecita, en mi vida tú has sido y serás, el refugio de todas mis penas, y la curta de amor y verdad. Madrecita del alma querida, en mi vida tú has sido y serás, el refugio de todas mis penas, y la curta de amor y verdad. Como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Gracias. ¡Gracias!